Iniciemos este día bajo la bendición de Dios, escuchando su palabra. Invoquémoslo con fe diciendo, Señor, necesito tu presencia, tu gracia, tu bendición para mi vida. Tú sabes todo lo que soy y lo que vivo. Ilumíname y guíame bajo tu poderosa gracia y bendición, que al escuchar tu palabra, me enseñes a vivir según tu voluntad, como la Santísima Virgen y todo el cielo. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor que nos ama y nos bendice en este día esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, revelada a San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que sucedan escándalos, pero hay de aquel que los poroboca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y la arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, perdóname, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esta morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iban dos monjes muy continuamente al pueblo a comprar sus provisiones, su mercadito. Eran los encargados. Y siempre veían a algunos pobres en las calles y les daban algo de limón y les daban ánimo y les predicaban la palabra de Dios. De hecho, algunos de esos pobres fueron monjes mucho tiempo después, pero siempre veían a uno que cuando ellos pasaban los insultaba. Les decía, monjes desgraciados, Dios no existe, Dios es malo, Dios es pervertido, ¿por qué permite tanta maldad en el mundo? Y ustedes los monjes son unos ladrones, solo vienen a pedir limosnas, solo se aprovechan de la gente, de la fe de la gente para que les dé. Los monjes agachaban la cabeza y lloraban por él. Y siempre era lo mismo, siempre. Siempre esa era la actitud. Siempre era lo mismo y decía, mire, mire esos pobres, Dios, ¿dónde está? Si Dios existiera, si Dios existiera, no habría pobreza. Qué escándalo esto y que la iglesia y no hacen nada por el pobre. ¿Y dónde está Dios entonces? Entonces, ¿y dónde está Dios que no ayuda a nadie? Y los monjes oraban por él. Hasta que una vez, hasta que una vez, después de mucho tiempo, de varios años, pasaron los mismos monjes y vieron a aquel hombre tirado en una camilla, tirado en una camilla, pidiendo limosna. El mismo hombre que tanto se quejó y tanto insultaba y hablaba mal de Dios y de los monjes y de la iglesia y de todo eso, pidiendo limosna. Y él cuando vio que se acercaban los monjes, pensó, estos me van a criticar, me van a insultar porque se acordarán de mí. Aquellos monjes se agacharon, lo limpiaron, le pusieron una ropita que llevaban para los pobres, le hablaron de Dios. Le dieron alimento y le dijeron, ¿quieres que te llevemos para el monasterio y allí te cuidamos? Si así Dios nos manda, lo haremos. Y aquel hombre se puso a llorar, ¿por qué hacen esto conmigo? Y ellos le dijeron, porque nosotros debemos dar testimonio de Dios y Dios sí existe, por eso nos mandó a nosotros a que te ayudáramos. Y en aquel tiempo, te mandaba a ti a que ayudaras a los pobres y tú nunca los ayudaste. Solo te quejabas y te quejabas y hablabas mal, seguramente de los malos ejemplos que visten muchos de los pastores de tu iglesia, pero nunca hiciste nada por remediar eso. Nosotros no te juzgamos ni criticamos, queremos llevarte y darte muchas bendiciones en nombre de Dios. Y aquel hombre lloró, lo llevaron y después fue un gran monje en medio de sus enfermedades y dolencias, quiso ser monje y se entregó a ofrecerle su enfermedad, sus dolencias a nuestro Señor en reparación y en oración por el mundo, por la iglesia y por tantas calamidades. A veces encontramos mucha gente que solo se queja y se queja, se queja y se queja del mundo, se queja de lo que pasa del mundo, se queja de lo que pasa en la iglesia o dicen yo no vuelvo por allá o solo critican los curas y los curas y los curas y los curas y esa es una buena excusa para muchos para no volver a la iglesia o no rezar o no acercarse a Dios. A veces sin ver nada, a veces sin ver nada, porque a veces no ven ningún mal testimonio de nadie, pero les cuenta otro, le alcon le dice y entonces con eso tienen para no creer, dicen ellos. veremos en nuestro camino malos testimonios en nuestra propia vida, empezando por nosotros mismos, empezando por nosotros mismos, veremos malos ejemplos de nosotros mismos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Diríamos que a veces los que primero damos escándalo en nosotros mismos con nuestros pensamientos, sentimientos y obras somos nosotros mismos. Por eso deberíamos remediarnos a nosotros mismos antes de andarle arreglando la vida de los demás y hablando de la vida de los demás. A veces vemos el mal testimonio de otros porque se nota, se nota en nuestra misma casa, ¿cuál es nuestra actitud al ver un mal ejemplo en nuestra casa? Al ver un mal ejemplo de otra persona en la calle, al ver un ejemplo de nosotros los sacerdotes, quizás de mí el primero, ver un mal ejemplo. ¿Cuál es la actitud? Es inevitable que sucedan escándalos, es inevitable, pero hay de aquel que los provoca y el Señor dice claramente, claramente, en lo que hoy nos muestra en su palabra que ese juicio le tocará a él, el juicio es de Dios. Hay de aquel que escandalice, que provoca los escándalos, hay de aquel, ¿por qué? Pues porque será juzgado. ¿Quién lo juzgará? Dios. Dios. Dejémosle ese juicio a Dios. Y por eso después dice, después dice el Señor, ah, si tu hermano te ofende, repréndelo, o sea, llámale la atención. Si se arrepiente, perdónalo, perdónalo, si se arrepiente. Y el arrepentimiento quiere decir que no quiere volver a cometer ese pecado. Porque cuando se habla de arrepentimiento, se habla de el deseo, y la lucha por no volver a caer en ese pecado. No es como el que dice, ay, perdóneme, perdóneme, pero no muestra arrepentimiento de nada, no muestra que está arrepentido de nada. Como el que diría, perdóneme que cogí esa plata, perdóneme que cogí ese dinero, sí, pero a ver, y lo va a devolver. No, es que no, o sea, no porque lo necesito, entonces no está arrepentido, se lo robó, es un ladrón, así de claro, es un ladrón, porque no lo va a devolver. ¿Ve? O el borracho en la casa, ay, perdóneme, yo es que no sé qué me pasa, pero va a luchar contra el licor, es que a mí me cuesta mucho, yo pues, de vez en cuando tomaré. Entonces no está arrepentido, quiere decir arrepentimiento, quiere decir voy a luchar por no volver a cometer eso. Y si te ofendes siete veces y vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. O sea, si se arrepiente de verdad, porque somos propensos a caer, ¿acaso todos nosotros no queremos que nos perdonen? Todos, todos. por eso debemos tener claro, claro, que escándalos veremos en el mundo, siempre, y más en este mundo como está, escándalos veremos en la iglesia, siempre, siempre, veremos en la iglesia, siempre. Escándalos veremos en nuestro pueblo, en nuestra familia y en nosotros mismos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues luchar, orar, luchar y orar, pedir, reparar, pedir misericordia a Dios, orar en reparación por esos pecados. Nadie que se quede quejando, como el cuento que decía ahora, quejándose ese hombre, nunca ayudó a nadie, a nadie, por el contrario, solo era quejarse y quejarse, y después recibió misericordia y se arrepintió. Entonces, quejándonos de lo que vemos, de nuestros propios pecados, quien se queja de sus propios pecados y caídas, no solucionará nada. Hay quien poner manos a la obra, arrepentirse, buscar la confesión, luchar radicalmente, pedirle perdón al que haya un ofendido, perdonar al que haya un ofendido y seguir adelante. ¿Un buen cristiano qué hace? ¿Qué hace un buen cristiano? Arrepentirse, pedir perdón, perdonar y orar por quien haya ofendido. Porque escándalos, repito, lo veremos siempre. y así nuestra fe irá creciendo como un granito de mostaza. Y así podremos decirle a ese pecado, sal de mi vida y a esa maldad, sal de mi vida. Y a ese defecto, sal de mi vida y a ese pecado, sal de mi familia. Tengamos claro eso, familia querida. Y no nos dejemos vencer. No nos dejemos vencer. Miren, no nos desanimemos por lo que vemos en el mundo, por lo que vemos en nuestra misma iglesia, por lo que ustedes ven en muchos de nuestros, de los pastores como yo mismo. Por los escándalos que le podemos dar nosotros a sus pastores. No nos desanimemos. No nos desanimemos por los problemas y pecados de la familia y por nuestros pecados. No nos desanimemos. Luchemos. Luchemos por nuestra conversión. Doblemos más las rodillas y luchemos más en oración, como dice el Señor, vigila de orar. Mateo 26, 41. Y les aseguro que podremos vencer con el poder de Dios todo lo que nos oprime. No nos dé miedo arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. No nos dé miedo pedirle perdón a quien hayamos ofendido a otra persona. No nos dé miedo perdonar a quien nos pida perdón. Y veremos la paz que sentiremos en el corazón cuando nosotros con una fe sincera y con un corazón sincero nos postramos ante Dios a orar y a saber que Él nos ama tanto que nos da miles de oportunidades. Y cuando Dios dice si tu hermano peca repréndelo si se arrepiente perdónalo es porque Él en su divina misericordia siempre hace lo mismo. Cuando uno le falla Señor perdóneme ¿Estás arrepentido? Sí Señor yo te perdono. Vamos a luchar vamos a luchar Señor pero son muchos mis pecados ¿Estás arrepentido? Sí Señor te perdón y vamos a luchar busca la confesión y vamos a luchar vamos a luchar Dios nos da miles de oportunidades aprovechemos esas bendiciones poderosas de nuestro Dios oremos cada uno vamos a orar con este evangelio usted va a orar haga una oracióncita de corazón por el mundo por todo lo que está pasando en el mundo por lo que le preocupa a usted de lo que está pasando en el mundo haga una oracióncita por la iglesia una oración de amor y reparación por la santa iglesia ore ore por nosotros sus sacerdotes si alguno de nosotros les hemos dado algún mal ejemplo oren por nosotros por mí el primero oren por nosotros oren por algo que haya pasado en su familia algo algún problema algún pecado en la familia de un ser querido oremos por esa familia y oremos por algún defecto que tengamos o pecado que más nos esté haciendo caer y le entregamos a Dios todo este camino para que nos dé mucha fe y nuestra fe crezca como un granito de mostaza amada familia el Señor esté con ustedes en el corazón de la sagrada familia de la santísima virgen y san jose en el amor de todos los ángeles y todos los santos del cielo la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén 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 a perdonar de corazón y a tener más fe podemos estar en paz demos gracias a Dios amén 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 Gracias.